Bienvenidos todos a este nuevo vídeo. Estamos aquí de nuevo en LocoCraft y hoy vamos a hacer una pirámide. Y va a ser un poco rara, ¿vale? Porque la tengo toda pensada. A ver, primero necesitamos este material. Esta arena y esto. Cogemos cactus, que está por aquí abajo. Cogemos... ¿Dónde están las plantas esas? A ver. Bueno, lo dejamos así porque ahora no las encuentro. Aquí, aquí. Dios. Y cogemos la lava. Claro que si no, cogemos aquí un diamantito. Un diamante. Va, va, mejor los diamantes, ¿no? A ver, primero hacemos esto. Porque si lo hacemos... Porque esto va a ser una casita, ¿vale? Una casa. Y... Y tiene que ser así. Porque si no se cae todo y... Y gritamos. Y decís... Ah, y por los comentarios podéis decir ya por una vez... ¿Qué queréis que haga? Que nunca lo hacéis por fin. Que voy a llorar. ¿Vale? Porque cuando... Cuando digo un... Que hagáis un comentario, más contito me pongo. Y a ver... Así. Le ponemos esto así. Ah. Y después cogeremos el mechero, ¿vale? Para una cosa. A ver. Le quitamos esta mitad de aquí. Y bien. Seguimos por este lado. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 4. 5, 6. 1, 2, 3. 4. 5, 6. 1, 2, 3. 4. 5, 6. Y seguimos por aquí. No. Le quitamos este.